C'est moi chanois, toujours présent, j'ai des pouvoirs super puissants C'est mon premier vidéo, je ne pensais pas, mais tous les commentaires m'ont fait de me faire de l'oeuvre et de me faire de l'oeuvre Je vais vous expliquer le processus de ce que j'ai besoin Le premier que j'ai besoin c'est un anillo gros comme celui-ci Les vous pouvez trouver dans la tienda C'est un anillo gros comme celui-ci Porque lo que le vamos a poner no se le va a caer tan fácil También necesité una moneda pequeña Realmente en mi país hay de estas denominaciones 20 y 10 centavos Muy pequeñitas, de hecho si se fijan son muy muy chiquitas Pero yo la que necesito es esta, la de 10 centavos ¿Por qué? Porque al encajarla con el anillo Si se fijan está acorde al grueso Y no sobrepasa Entonces eso es lo que necesitamos que se quede así También necesité pegamento de contacto En mi caso es la cola loca pero pueden usar la que tengan También necesité plastilina epóxica Que viene si no está la plastiloca en mi país Este no sé en los demás países si vendan de esta misma O una que se le parezca que sea para reparaciones y plomería y eso También les puede servir También les puede servir Realmente no vamos a ocupar mucho así que no es necesario que compren así muchas cajas o así Solo una También necesitaremos para los acabados Esmalte negro para uñas Esmalte verde Aquí hay un detalle Yo usé este esmalte Que brilla en la oscuridad Realmente no sé Si pueden conseguir uno Y si no no hay ningún problema Puede ser un esmalte verde cualquiera Siempre y cuando se vea como Un color neón Y bueno para el acabado final Esmalte transparente También Para ayudarnos a hacer los detalles Vamos a necesitar Desarmadores pequeñitos De estos O pueden usar Este Esas herramientas que son para hacer manicure Y eso Realmente necesitamos algo de punta plana Y Bueno para pintar al final Vamos a ocupar brochitas Como para hacer diseños en las uñas Pero esas ya son al final Y bueno Vamos a empezar Con el proceso de creación Bueno vamos a empezar Vamos a tomar el anillo Entonces Vamos a poner Bueno lo voy a sostener aquí con mi dedo Y vamos a poner una gota generosa De Pegamento de contacto Y vamos a poner la moneda Por el lado del escudo por fuera Porque por fuera Porque así Eh Estos Huequitos O estas Partes Más Porosas Me van a servir para poner los detalles Entonces Presionamos un poquito Y Vamos a esperar un poquito a que se seque Si Si sentimos que no Se ha pegado muy bien Podemos ponerle otro poquito Yo lo voy a dejar así A que se seque un poquitito más Para poderle poner otro Otra pasadita de pegamento Lo voy a dejar Entonces Bueno Vamos a rellenar esta parte de aquí Con el silicón Frío Como tiene la punta Del despachador muy fina Está bien para Llenarlo Si se fijan Quedó Eh Una capa muy generosa Bueno Teniendo eso Podemos hacer Lo mismo Del otro lado Entonces Vamos a llenar Este huequito Con más silicón No se preocupen Si sobresale un poquito Porque secándose Pues va a quedar Metido Podemos quitar el exceso Con la uña Y así nos va a quedar Con silicón De ambos lados Y esta es nuestra base Del anillo Si se fijan La moneda No sobresale Y queda Muy bien Además de que es Pues color plata Y eso nos va a ayudar Para que la base sea Más brillante Bueno Ya teniendo un poco seco el anillo Eh Vamos a seguir Con lo que es El detalle de la huella La plastilina apóxica Ya está Ya la tengo preparada Entonces Vamos a tomar Un poquito Muy muy poquito Y vamos a hacer Lo que es La parte Este es el anillo Este es el anillo Que ya tenía hecho Vamos a hacer Esta parte primero La más grande Vamos a hacer El pedacito Una bolita Y vamos a irle Dando forma Es muy difícil Trabajarla Porque la plastilina apóxica Es muy muy pegostiosa Pero Pues Con un poquito De paciencia Pues se puede Entonces Vamos a darle Una forma de triángulo Así Con los tres dedos Y va a quedar De esta manera Un triangulito Lo que vamos a hacer Es redondearlo Poquito a poco Hasta que vaya quedando Así Redondito No importa Que les quede gruesito Realmente Eso le da Un mejor efecto Y lo vamos a Poner Aquí Si se fijan Nos La hemos Bueno yo le calculé Más o menos Y me alcanza Para poner Las demás piezas De la huella Entonces Así Está perfecto Ahora Vamos a tomar Un pedacito Mucho más pequeñito Que el anterior Y vamos a darle La forma De esta pieza De aquí Que va a ser Prácticamente Como si fuera Un frijolito O algo así Una bolita Muy pequeñita Así Y la vamos a pegar Así Ojo Tienen que checar Que no se peguen Mucho Las Las piezas Una con otra Si ven Por ejemplo En este caso Miren Me quedó más grande Esta Se supone que deben ser Un poco más pequeñas Las piezas Lo que voy a hacer Es con mi Desarmador Plano No sé si se ve Quitarle Un poquito Así Voy a quitarle Este pedacito Y con el mismo Desarmador Darle forma De nuevo A esta pieza O lo que puedo hacer También es quitársela Todavía se la puede quitar Y volver A hacer la bolita Hasta que Me quede Del tamaño Que la Bueno Ya que le reduje Un poquito La La dimensión A la bolita Se la voy a poner En esta parte De aquí arriba Lo que voy a hacer Es Irla Acomodando Hasta que Quede Así Si se fijan La huellita Ya empieza A tomar forma Si ven Que no les gusta Como va quedando Se pueden ayudar Con el desarmador Para irla Moldeando Un poco Más Para que Agarre Más La formita Este también Lo voy a acomodar Un poco Más Porque Me quedó Muchistosa Y así Queda nuestra Segunda pieza Vamos a continuar Con esto Bueno Como les dije La plastilina epóxica Se seca muy rápido Yo lo que hago Es que mientras Estoy trabajando La tengo En la otra mano Así apretada Con el calor De mi mano No se Seca tan rápido Entonces realmente Solo estoy trabajando Con una mano Es un poco difícil Pero Al menos A mi me sirvió Así porque No se me seca tan rápido La plastilina epóxica Bueno Aquí tenemos Otra bolita Y vamos a Pegarla Al anillo Que viene siendo Ahora en la parte De arriba Y Vemos que ya va Quedando un poquito Más Con forma Bueno Ahora Vamos con la tercera pieza Si se fijan Ya llevo Dos Si no les va gustando Como va quedando Se pueden ayudar Con el desarmador Como pueden ver Ya tiene La huellita Y la verdad Se ve muy bien Aparte Le da este efecto Como 3D Y eso les va a ayudar Para pintarlo mejor Bueno Teniendo esto Ya terminado Si tienen algún detalle Que afinar O algo Es mejor que lo hagan Ahorita Ya que La plastilina epóxica Está fresca El anillo El anillo De Shanoa Tiene unos detalles Aquí En las esquinas Que parecen sostener La joya De la huella Y las vamos a hacer Con la misma Plastilina epóxica Que vamos a hacer Vamos a tomar Una tirita Grande Un pedacito Y vamos a hacerlo Así Como si fuera Un churrito O una Un cilindrito Que vamos a hacer Vamos a hacerlo así Que tenga las puntas Más bien que tenga punta Así Y lo que vamos a hacer Es que nos vamos a ayudar Con esto Con nuestro dedo pulgar Y lo vamos a hacer Como con una forma Triangular No se si se ve Así Si se fijan Tiene Es como Un triángulo Porque nuestra misma mano Pues nos está ayudando A hacer la forma Si se fijan Entonces Esta parte Nos va a ayudar Para hacer Este detalle De aquí De aquí La vamos a pegar En las orillas De nuestro anillo De esta manera La puntita Tiene que Estar en la moneda Y la otra parte En el anillo Si se fijan Sobresale del anillo Pero no hay problema Nuestro desarmador Nos va a ayudar Entonces Lo que vamos a hacer Es con el desarmador Quitar Otro poquito Del exceso Y lo vamos a volver A poner Donde lo habíamos Puesto al principio Si se fijan Aquí lo que voy a hacer Es acomodarle Un poquito Así Con el mismo Desarmador Y así queda El chiste Es que quede así Que sobresalga Un poquito Porque hace parecer Que está sosteniendo La joya Con la huella Ya tenemos Una parte Ahora vamos Con la siguiente Como les dije Tengo la plastilina En la mano Entonces todavía Está moldeable Pero empieza A hacerse dura Entonces Hay que empezar A trabajar Un poquito Más rápido Esta ocasión Voy a tomar Un poco menos De plastilina El mismo proceso Hacerlo triangular Y pegarlo En la siguiente Parte del anillo Que sería Por aquí abajo Si se fijan Ya me quedó Un poquito mejor A la A la primera Ya no Este Bueno No voy a necesitar Cortarle tanto Como la primera vez O no voy a batallar Tanto Bueno Vamos con nuestra Última parte Y la vamos a poner Aquí Estas piezas O estos pedacitos Tienen que quedar Aquí al ras Del anillo Que no Sobrepasen Ni tampoco Que queden Más Si se fijan Es como si fueran Los Como si estuvieran Agarrando la moneda Del mismo anillo Así tiene que quedar Realmente no se preocupen Si quedan así Como este Que parece una serpiente O algo así Dobladito Realmente no importa Porque ya seco Pues le podemos Poner un poco Más de silicón Y realmente No se va a notar Tanto Bueno Eh La vamos a dejar Secando un ratito Y Ahorita Que se seque Seguimos Con el final Bueno Así debe quedar Ya Con los detalles Si no les gusta Como queda O si algún detallito Les falló Ayúdense Como dije antes De que se seque La plastilina epóxica Porque ya comienza A hacerse dura De hecho La que tenía En la mano Ya está Más difícil De manejar Si se fijan Es Muy dura Entonces Hay que trabajar Rápido Bueno Vamos a empezar Con el proceso De pintado Y vamos A comenzar Con lo que va a ser La huella Yo empiezo Primero Con la huella Porque Siento Que es más fácil Darle el detalle Y lo que vamos A hacer Es agarrar Nuestro Esmalte Y vamos A verter Un poco En alguna superficie Que nos ayude A tomarlo Sin problema Bueno Yo me lo voy a poner Aquí Para trabajar Más rápido Y con un Pincelito De estos Chiquititos Vamos A pintar Ojo La Y vamos A dejarla Un poquitito Que se seque Si podemos Darle más Color Acá abajo En esta parte Es mejor Y así Nos va Quedando Y así Está Y vamos A dejar Que se seque Un poquito Y ahorita Continuamos Con la otra Parte Bueno Ahora vamos A seguir Con la parte Oscura Vamos A comenzar Con lo que Son Estos Detalles Así es Como va Quedando Ya con Los detalles Y ya Con el Terminado De la Pintura Cuando le Den la Primera Capa Siempre Dejen Un momentito Que se seque Para poder Darle la Segunda Lo que Queremos Es que Se vea Uniforme Además De que El esmalte Al secar Se va A agarrar Se va A ver Más parejo No se va A ver Con grumos Ni nada Si se llegan A equivocar Por ejemplo A mi Ya ahorita Para el acabado Se me manchó La parte verde Con Esto Lo que voy a hacer Es tomar Un poquito De acetona Con esta misma Brochita Esta pequeñita Y la voy A pasar Por encima De la Huellita O de la Parte que se Me haya Manchado Pasarle Muy Poquito Y se Le va A ir Quitando Obviamente También se Le va A quitar La parte Verde Que ya Le habíamos Puesto Pero No hay Ningún Problema Esa Todavía Se La Podemos Retocar Entonces Las partes Que se Me hayan Manchado De más Todavía Se Las Podemos Corregir Como La acetona Se seca Pronto Podemos Quitarle Rápido Esto Y Ya se Ve Más Parejo Ya Queda Más Bonito Todavía Me Queda Manchado Esto De Acá Y Ya Queda Bonito Entonces Vamos a Tener Que Retocar Lo Que Es La Parte Brillosa O La Parte Verde Y Pues Nada Más Vamos A Tomar Nuestro Esmalte Y Vamos A Volver A Pasarle Una Capa Muy Generosa Sobre Cada Parte De 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 Nuestro Anillo Y Así nos Va a Quedar Y Bueno Este Es El Final Así es Como Nos Queda Esto Después Esto Plata Lo Vamos a Pintar Igual Con El Esmalte Negro Porque Realmente Si lo Quieren Para Cosplay No Es Necesario Que Lo Pinten Muy Profesionalmente Sosten El Anillo Y Con El Transparente Miren Lo Que Voy A Hacer Voy A Poner Una Gota O Gotas Muy Grandes Encima De La Huella Quedar Así Entonces Esta Es Necesitamos Dejarlo En Una Superficie Donde No Se Mueva Que Podría Ser Un Por Ejemplo Yo Puedo Lo Que Puedo Hacer Es Usar El Mango De Mi Desarmador Como Es Cuadrado Ponerlo Así Así Sobre Una Superficie Plana Les Voy A Enseñar Como Queda O Como Se Ve Cuando Brilla En La Oscuridad Déjenme Apagar La Luz Del Cuatro Bueno Si Si se Fijan No se Ve Mucho Pero Así es Como se Ve La Huellita Se Se Muy Curiosa Se Ve Muy Bonita Bueno Pues Muchas Gracias A Todos Eso Fue Todo Por Ahora Muchas Gracias A Los Que Me Pidieron El Tutorial Disculpa Más Que Nada Por Repetir Tanto Las Palabras Pero Pues No Estoy Acostumbrada A Esto Bueno Este Fue El Anillo Que Ya Hicimos Y El Que Ya Tenía El Primero Que Subí La Foto Este Ya Está Más Avanzado Y Este Pues Solo Le Falta Secarse Nuevo Muchas Gracias Este Espero Les Haya Servido O Les Pueda Servir Para Sus Cosplay Y Bueno Hasta Luego Y Gracias Many Fo Season T T T T T T T ¡Suscríbete!